De esta manera se están iniciando el evento importante, la conmemoración de un aniversario más de la expropiación petrolera aquí en la ciudad de Alamo de Mapacho de Veracruz. Como todos sabemos, el campo de Alamo fue uno de los primeros campos petroleros del país en integrarse para formar la primera organización petrolera de esta República Mexicana. Aquí en el Parque Lázaro Cárdenas de la ciudad de Alamo de Mapacho de Veracruz, estos importantes eventos conmemorativos de la expropiación petrolera. ¡Firmes! ¡Ya! Nuestro patriotismo se fortalece cada vez.